estimadas y estimados vamos a pasar a la unidad 3 bases para la toma de decisiones en inversiones compuesto por dos temas valor presente neto y tasa interna de retorno el objetivo de esta unidad es que ustedes logren calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno para la solución de problemas en el ámbito financiero no noten muy bien que el título de la unidad son bases para la toma de decisiones en inversiones precisamente el bpn y la tir son indicadores de rentabilidad financiera a la hora de evaluar la conveniencia de invertir o no en un proyecto de que va a depender si invertimos o no de en un proyecto de que cuando nosotros demos el dinero para la inversión nos desprendemos del dinero desde el punto de vista de los inversionistas esperamos obtener ese dinero de regreso y un valor extra de dinero eso básicamente es lo que se espera en un proyecto de inversión sin embargo no es instantáneo se da el dinero por parte del inversionista y los flujos de efectivo a favor y que le regresan al inversionista están en el futuro que tanto dinero se regresa y en qué plazos de tiempo bueno la cantidad de tiempo entre más tiempo esté alejado el dinero en el futuro pues es menos conveniente entre menos cantidad de dinero se obtenga como flujo de efectivo positivo es menos conveniente pero qué tan conveniente o no se necesita un enfoque lo más científico y técnico posible de ahí vienen los indicadores de desempeño financiero en un proyecto de inversión y estos dos son de los más famosos porque toman en cuenta el cambio del dinero a través del tiempo vamos a empezar con el tema 3.1 bpn valor presente neto con tres alcances describir el concepto del bpn explicar la fórmula del bpn y calcular el valor presente neto es necesario antes de entrar en materia de este tema definir el concepto de la trema la trema como sus siglas lo indican es la tasa de rendimiento mínima aceptable mínima aceptable mínima aceptable por parte de los inversionistas la trema representa la tasa de rentabilidad mínima que se le va a exigir al proyecto y cubre la rentabilidad deseada por el inversionista y porque por esa rentabilidad va a estar dispuesto a arriesgar su capital finalmente el proceso de inversión al dar el dinero al depositar el dinero a invertir el dinero son flujos de efectivo que uno espera se obtengan en el futuro pero en el futuro la verdad es que nada es certero puede o no puede pasar eso es un riesgo otro punto que debe cubrir la trema es que los gastos y la inversión del proyecto debe ser autofinanciable es decir además de la inversión que ya depositó el inversionista no tiene que seguir invirtiendo para cubrir los gastos del proyecto no tiene que seguir desembolsando para cubrir los costos por intereses es decir el proyecto a lo mejor depende o necesita endeudarse y se van a generar costos por intereses porque el hecho de adquirir deuda genera intereses por lo tanto la trema ya debe de incluir lo que el inversionista desea de rentabilidad y ya debe de incluir el autofinanciamiento es decir que con ese capital ya no tiene que estar dando más dinero el inversionista debe de cubrir los gastos de toda la inversión de todos los costos incluyendo costos por préstamos costos derivados de intereses hay dos opciones ambas intuitivas para calcular la tasa de rentabilidad mínima aceptable el inversionista puede tomar como referencia opción 1 el índice inflacionario del país claro que si nosotros nos quedamos solamente con el nivel de inflación de un país definiendo la inflación como el incremento generalizado de los productos y los servicios que hay en general en el país el dinero como ustedes saben vale menos conforme transcurre el tiempo un peso de hace 10 años tiene menor poder adquisitivo que el peso de hoy y el peso de hoy va a tener menor poder adquisitivo dentro de 10 años entonces si nos quedamos con el mismo dinero evidentemente como los precios de todos los productos y todos los servicios inevitablemente van a incrementar su valor por el proceso de la inflación necesitamos estar por arriba de la inflación en todo proyecto de inversión cuando vamos a invertir necesitamos que la rentabilidad que la tasa de rendimiento mínima aceptable que nos dé el proyecto esté por encima de la inflación y aquí viene el elemento intuitivo cuánto arriba de la inflación bueno eso lo va a definir el inversionista puede definirlo como 10 puntos porcentuales es decir si la inflación es del 8% anual en un país entonces el inversionista puede agregar como prima de riesgo un 10% más tal vez le exija el proyecto un 18% o un 12% más para que dé el 20% mínimo etcétera pero esta prima de riesgo este valor por el cual el inversionista va a estar dispuesto a arriesgar su capital debe tener un valor lo suficientemente digno para hacerlo y debe estar por encima de la inflación ese es el primer criterio para determinar un valor de la tasa de rentabilidad mínima aceptable segundo criterio la tasa de rentabilidad debe estar por encima de la tasa de interés interbancaria de equilibrio la tasa de interés interbancaria de equilibrio la ofrece el dato lo ofrece el Banco de México y es un promedio de la tasa de inversión libre de riesgo por así decirlo que representa si tú depositas tu inversión en el banco en una cuenta de ahorro y al cabo de un año cuánto te va a dar el banco por haber dejado el dinero depositado en esa cuenta de ahorro al cabo de un año bueno esa es la tasa de interés interbancaria de equilibrio es la rentabilidad mínima y libre de riesgo entre comillas libre de riesgo por el cual el banco te va a dar una rentabilidad en función del dinero que tú dejes con ellos bueno el proyecto de inversión debe estar por encima de esa tasa libre de riesgo más el valor que el inversionista esté dispuesto para arriesgar su capital ahora por qué decimos libre de riesgo y por qué decimos entre comillas como el futuro realmente es incierto tú depositas el dinero en el banco a menos de que ocurra una catástrofe macro económica muy importante que haga que la banca truene o quiebre pues no te van a dar tu dinero pero esos son extremos apocalípticos muy difíciles que pasen por eso se conoce como la TIE como la tasa libre de riesgo ahora esas son las dos formas que el inversionista puede tomar como referencia para calcular la tasa de rentabilidad mínima aceptable cuáles son las desventajas de tomar esa tasa de referencia que es inevitable, tenemos que tener un mínimo aceptable pero cuáles son las desventajas de la técnica la estimación finalmente es intuitiva y con criterio experto y con conocimiento del entorno económico con conocimiento de la inflación, con conocimiento de la tasa de interés interbancario de equilibrio y cómo esperamos que se comporte a través del tiempo en el futuro la evaluación, la segunda desventaja la evaluación de un proyecto de inversión es sumamente sensible al valor de la trema si nosotros exigimos mucho como prima de riesgo vámonos a un extremo, exigimos un 40, 50, 60% como rentabilidad adicional, como prima de riesgo arriba del índice de la inflación o arriba de la tasa libre de riesgo que te dé el banco entonces podría ocurrir que dejes pasar una oportunidad de inversión que valga la pena si tú generas una trema muy alta generas una expectativa muy alta, muy estricta podríamos dejar pasar un buen proyecto de inversión caso opuesto si calculamos una trema muy light, muy ligera, muy baja muy cerca al valor de la inflación, muy cerca al valor de la TIE entonces nos vamos al otro extremo podríamos aceptar o decidir aceptar un proyecto de inversión que no vale la pena entonces la evaluación de un proyecto de inversión y entiéndase por evaluar como si vale la pena invertir o no vale la pena invertir la evaluación de un proyecto de inversión es sumamente sensible al valor de la tasa de rentabilidad mínima aceptable por parte del inversionista esto es en conjunto la esencia de la trema y ahora vamos a pasar en el siguiente video ya a los alcances del tema 3.1 el valor presente neto vamos a describir el concepto del valor presente neto y explicar la fórmula del VPN más adelante calcularemos el VPN mucho ánimo, mucho éxito nos vamos a grabar not infor Making Rem JP vive också Fight El beast Ab件